¿Se acuerdan que estábamos bien emocionados por la grabación de Transformers 7 en tierras peruanas? Resulta que ahora las cosas no están saliendo del todo como lo planearon. ¡Wey! ¡Noooo! ¿Quieres saber qué está pasando? Aquí te lo contamos. En junio de este año recibimos la emocionante noticia que la producción de Transformers 7, El despertar de las bestias, eligió Perú como destino para algunas grabaciones de la peli. Si por ahí no te enteraste de ello, abajo en la cajita de descripción te dejamos el link del video para que te empapes del chisme. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Hace poquito se dio a conocer que las locaciones exactas de Machu Picchu que darán acogida a este film son la plaza principal, tres portadas y entrada a Puente Inca. Sin embargo, el jefe del Parque Arqueológico Nacional, José Bastante, de arranque puso las cosas claras y aseguró que las autoridades serán estrictas con los equipos de grabación que pueden ingresar a la mítica ciudad Inca a fin de evitar daños al patrimonio. No va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano de estos. Machu Picchu solo se filmará con los dos actores principales y el resto será una recreación virtual de los robots. Esta semana llegó a nuestro país el equipo de producción de la cinta junto con los actores Anthony Ramos Martínez y Dominique Fishback, quienes se alojaron en un hotel bien pipiriznay de la ciudad del Cusco y se mostraron bastante buena onda ante los saludos de la gente. Pero bien piñas estaban, porque en horas de la mañana, cuando se disponían a iniciar el rodaje en el santuario histórico, fueron sorprendidos por una fuerte lluvia, así que tuvieron que parar la filmación y proteger todos los equipos que trajeron. Al otro año será. De todas formas, una vez que el cielo se despejó, Machu Picchu fue grabada con sofisticados drones y modernos equipos que fueron desplegados ante la mirada de los turistas. Eso sí, ningún robot o vehículo Transformer ingresó a la yacta. Solamente se autorizó el ingreso de cámaras, personal y de los protagonistas del largometraje. Según se sabe, la producción de Transformer 7 solicitó cuatro días de permiso para grabar en Machu Picchu, algo que podría extenderse por los retrasos que han tenido. El largometraje tiene previsto su estreno para el 24 de junio del 2022. Bueno, ojalá no tengan más problemas en tierras peruanas, pues luego de grabar en Cusco, se irán directito para la selva a continuar con las tomas. ¿Y ustedes, tromes, creen que las restricciones impuestas a la producción internacional desanimará a otras de elegirnos como destino cinematográfico? Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!